Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Cántalo conmigo, iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre en la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad No de nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Encostado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Amén. 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 Cuando siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya soy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes y deja que sienta de tu razón y de tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme, escóndeme Por tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, escóndeme Por tus alas, oh Señor No me dejes y deja que sienta de tu razón No me dejes tu rosa Oír tu rosa Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y dale Tu amor Tu amor Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Y esa trompeta Con sentimiento Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de mi pueblo, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Llena mi vida de tu amor Llévete en mí, Dios Espíritu, llévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti Santo Espíritu Tú te mueves en este lugar Tú estás para consolar No te salga de mí Para aliviar a los cartíos, Señor Para aliviar a los cartíos, Señor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Mi corazón llena mi vida de tu amor, muévete en mí, tu espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor, muévete en mí, tu espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vámonos se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Oh correcto distinto, cre clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Y te mueres aquí, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Tuvo caminante mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, Dios Espíritu. oh oh pues 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 a pues lléname 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo Cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa a mí A mí 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 A mí Arrancale Porque no es de ti Porque no es de ti El velo de sal El velo de sal Para solo a ti Mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escubríame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Lo sigo a ti Lo que hay que esperamos No te hay que creer Confiendo en la barrera Pues tu no me diga Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte, Señor Voy a seguirte En voz de tu presencia Señor, te seguire A revisar No puedo vivir sin tu presencia 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 Hermoso Señor, levantamos nuestra voz de Dios en tu pueblo Gracias por tu obra, hermoso, hermoso Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu gran este amor Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu gran este amor Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser, oh Dios Te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, pero como a tu orden Amor y Dios eterno Te amamos, te adoramos para ti un reino Te amamos, te adoramos para ti un reino Señor, yo quiero levantar mi voz 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 Mi ser y la gloria triunfa, alabanza al Señor Cristo. Tu nombre es sin igual, y la gloria triunfa, alabanza al Señor. Señor, Cristo, tu nombre es sin igual. Señor, Cristo, tu nombre es sin igual, y la gloria triunfa, alabanza al Señor. Señor, Cristo, tu nombre es sin igual, y la gloria triunfa, alabanza al Señor. Y la gloria triunfa, alabanza al Señor. Señor, Cristo, tu nombre es sin igual. Tu nombre es sin igual, y la gloria triunfa, alabanza al Señor. Señor, Cristo, tu nombre es sin igual, y la gloria triunfa, alabanza al Señor. Tú eres el único poder, tú eres el único poder. En tu pueblo que te adoran 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 Amén. 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 Yendo rey de la canción Haces esa lección Nuestra amistad Mi despertar Contigo hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Mi despertar Mi cerca estás Mi cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Más de lo que pienso Más de lo que pienso Más de lo que pienso Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, Néstame, sé tu amor 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 Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, Néstame, sé tu amor 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 Muy cerca estás, muy cerca estás Darse lo que pienso, cerca de estar Cuídalos de mí, cuídalos de mí Yo sé que me amas, que sea de ser tu amor Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Y mi corazón duro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón duro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Dios los amos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón duro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Ha echado a la mar Quien lo perseguía Quien este caballo Ha echado a la mar Ha echado a la mar Quien lo perseguía En la roca me refugía De ese caballo Echado a la mar учed eg hallucinado Tanca yo a la mar Los carros del Faraon Oh, oh Hey, hey La, 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 la La, 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 la La, 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 na La, 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 la Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a llevar la mano Los carros del Faraón ¡Más rápido! La, 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 la Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hayan quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime, ¿qué falta? Solo un poco Para verte llenas No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies ¡Va! Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano Al cielo Que tu amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré Sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor Es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor Es grande Grande Levanta la mano Al cielo Que tu amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Para recortar Para recortar Mi vida Oh Dios Siempre has estado Ahí Has trazado Tu la senda Mi amor Y adorado sin miedo Y adorado sin miedo Y adorado sin miedo Y adorado sin miedo Aunque no encuentre No tengo miedo Y adorado sin miedo Y adorado sin miedo Y adorado sin miedo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eres Dios Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Que no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad, cuando seas echado por la densa oscuridad. ¡Cúbreme, Señor, cúbreme! ¡Cúbreme, Señor, cúbreme! Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, ¡cúbreme, Señor, cúbreme! ¡Cúbreme, Señor, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, Señor, cuándome, protégueme, libérame! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, Señor, cúbreme! ¡Cúbreme, Señor, cúbreme! Por mí te entregaste El precio tú pagaste No más de mi luz Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Vencedor Alfa y Omega Alfa y Omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Mira tu nombre! ¡Nada, nada, nada! ¡Mi Padre es Dios! ¡Mi Padre es Dios y yo les salto! ¡Mi Padre es Dios y desatade! ¡Mi Padre es Dios y yo les salto! Mi Padre Jesús, mi vida de Dios, que yo haré amar los carros del caraúl. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Audio Jungle Oriar Jango 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.